Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. La noche y la madrugada y que de hecho de paso continuó durante las primeras horas de este día. En algunos sectores de la capital se puede observar niebla en este momento. Y precisamente a causa de la constante lluvia a esta hora se reportan complicaciones en el tránsito en la capital y en algunos municipios aledaños. El tránsito es lento en el kilómetro 20 de la Ruta del Salvador. También hay niebla y complicaciones en el Boulevard El Naranjo. Un deslizamiento en el kilómetro 40 de la Ruta del Atlántico complica el tránsito en el sector, mientras que un camión empotrado en el kilómetro 15.5 de la Ruta del Pacífico afecta la circulación. A las 7 de la mañana de este martes comenzó la cirugía para separar a las hermanas Ana Rosa y Aida Rosalina, conocida como Las Rositas. Ellas son dos niñas nacidas en Quiché. El 11 de febrero de 2013 están unidas por la pelvis y comparten la vejiga y la cadera. Unos 40 médicos participarán en la operación. Para este martes a las 9 de la mañana se espera que continúe la audiencia en la etapa intermedia del caso La Línea, en donde se someterá a Salvador Estuardo González, alias ECO, al interrogatorio respectivo, luego de que ayer implicara al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti de recibir el 50% de la estructura. Torres prioriza inversión social y transparencia es el titular de la portada de Prensa Libre, en donde la foto principal nos presenta la nota sobre la redada contra una banda de roba motos en Petén. Además vea los detalles de la confesión de Estuardo González, alias ECO. En otro contexto de la información, también le presentamos la muerte de dos niñas por una luz en Quiché. Hasta acá con la información al momento, recuerda seguir pendiente de lo más relevante a través de PrensaLibre.com. Lo esperamos a las 11 de la mañana con más noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!